Pum, 2 de enero, señores y señores, 2 de enero, sigo con mi melena, posiblemente a la corte hoy, quien sabe, hace un día precioso afuera, tenéis que ver esto, o sea, por el amor de dios, mirad que día, espérate, va, 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 va a mirarlo aquí, va a ir al salón, pero, no se ve una caca, tío, vale, vamos al salón, vamos al salón. Tijera, turan, 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 la verdad que día más precioso, eh, vaya, todo lo contrario de ayer, como podéis comprobar, eh, todo lo contrario de el 1 de enero, el 1 de enero, no se veía absolutamente nada, y todo es súper precioso, eh, desafortunadamente el único que haré hoy será ir al gym, que voy a ir ahora, de hecho, voy a arreglar y me piro, a lo mejor me hago algo con el móvil, quién sabe, y nada, eh, supongo que luego me pondrán a editar el 1 de enero, Y después Lo subiré E intentaré subirlo ya, de hecho voy a dejar subiendo Ahora el de 2014, mi resumen y todo eso Que dura como 20 minutos, si lo veis pues Un beso en la mejilla para todos aquellos que lo veáis Porque es bastante largo, aunque es bastante También personal, lo veréis Lo veréis, si queréis Es que es un día precioso tío O sea, que mala suerte no tener ahora mismo Una, 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 oh es de la oscuridad Que mala suerte no tener ahora pues Pues un grupito de amigos Como el que tenía en España, ¿no? Para deciros ya vamos a dar una vuelta por favor Y enviarles a decir, es que el cielo está súper azul Esto no ocurre muchas veces en Londres, déjame deciros O sea, es por eso que, pues vaya me sorprende Porque ayer estaba Hecho un desastre esto Ah, Dios, que melena tengo tío, se va a notar bastante el cambio Cuando me corte el pelo Bueno Me voy al gym A ejercitar este cuerpo Potencia colombiana mezclada con española Y soy un remix Yo siempre lo voy a decir, soy un remix ¿Qué se le va a hacer? Nos vemos después ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver! 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 las Bicycle, manejándolas cada día mejor, eso va a ser una de corazones magia, nada, broma pero bueno, me dio esto aquí que en inglés dice que bueno, lo puso en inglés porque como sabía que era que me iba en inglés, pero no es británico ni nada, es españolete de sangre roja y bueno, me puso, te deseo toda la suerte del mundo espero que lo hagas bien, o sea, lo harás bien te echaremos de menos, espero verte otra vez me puso en mi Twitter para que me sigáis es pan gratuito, me puso aquí lo de Bicycle así un poco un poco harta, pero bastante un detalle muy bonito, lo tengo ahí, todavía lo tengo y ya está, os enseñaría la pancarta pero es que es muy grande y está enroida, está como una maleta escondida pero la pancarta fue una pasada no os voy a mentir, o sea de hecho en cambios de la vida, en un vídeo que os voy a dejar por aquí aquí, aquí, aquí está menciono la pancarta, enseño una foto y sí, es una pasada he hecho mucho de menos en España ahora de hecho voy a ir a ver si juego un Black Ops 2 Black Ops 2 con mis amigos los mismos que ayer, más, más gente se van a ir a otra gente estáis padre viendo una película ahora, a ver cuando termine la película tío, me conecto ya porque de verdad que quiero jugar con ellos además un día bastante tranquilo y lo más emocionante que me ha pasado es que me he cortado el pelo o que he hecho o que he ido al gimnasio vaya y bueno eso es todo vaya, he tardado 7 minutos en enseñar todo tío, esto es una pasada bueno, voy a cortar ya y después de eso nos vemos después después de eso nos vemos después vaya lío nos vemos después y eso buenas noches está bastante tarde son las 4 y son las 4 se está subiendo el vídeo lo he puesto a subir porque estaba jugando a la Play con el Carapichine y ya está si sube se ha intentado conectar con Pau pero se desconectaban cada 2 por 3 o sea que la conexión interna pues iba mal entonces Carapichine se fue y yo me puso a jugar al Pro y yo veía que si se hubiese conectado se desconectaba se desconectaba y así todo el rato y ha sido como vale, este tío no va a jugar hoy no va a probar hoy el online o sea ya ha jugado online me refiero a que no iba a jugar hoy porque le estaba fallando mucho la conexión de Play 3 yo me voy a dormir ya está súper tarde estoy cansado dejaré el ordenador cargando toda la noche mientras se suba el vídeo y poco más se despide Javier Rodríguez no, mentiras tengo una línea bastante grande tío o sea no se nota se nota de narices la pedazo de línea es la primera vez que me han dejado tanto pero bueno esto cuando cuando crezó un poquito más el pelo se ve más más empotrable más comestible me veo más sexy bueno, buenas noches espero que os haya entretenido un poco este el 2 de enero a mí pues la verdad ha sido bastante tranquilo en fin bye bye